La calidad de la elegancia Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Todo mantiene remedio, solo la muerte me tiene Todo mantiene remedio, solo la muerte me tiene Baila, baila Yo sufro, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Cómo disfrutar, las chicas, los hijos, cómo correr las funciones, mis vacaciones Arriba los manos, arriba los brazos, las hijas sirenitas, apasionados del amor María Cucho, mamá, corazón, oye al vero, canta, pero no llores Me dicen en cuenta, que ya tienes otro dueño Me dicen en cuenta, que ya tienes otro dueño Quiero pues, como me has querido Amarlo pues, como me has amado Casi, como me has querido Para el rey del nido Para Rómulo Por Lima, Ramón Muchas gracias A la vida Rómulo Me cansan privados Los comidas Y de mucha razón Míralo mucho Míralo mucho ¿Por qué? Así es la vida Vaya lo feo Sin violar, las chinas y la lindas apasionadas con las palmas arriba Arriba, Katy y Orela, y grandes amigas, y Alina ¿Cuántas noches lindas? ¿Tienes que cumplir? ¿Cuántas noches lindas? ¿Tienes que cumplir? Recuerdos que nunca, nunca podio olvidar, me enseñaste lo que sé la mejor Recuerdos que nunca, nunca podio olvidar, me enseñaste lo que sé la mejor Pero fue el destino, que te hizo cambiar, pero fue el destino, que te hizo cambiar Ahora mando orgullo, y hacerte de mí, vas a ser madre, la vida es así Te casas en privado, y ahí vas conmigo, noto de otro hombre, que nunca has amado Te casas en privado, y ahí vas conmigo, noto de otro hombre, que nunca has amado Con ti, que no llores, se lo diga Elizabeth, tu mamá, sin llorar, lo que dices Y a mí, la guamán, hacia la vida Cuántas noches lindas, yo no sé contigo Cuántas noches lindas, yo no sé contigo Recuerdos que nunca los voy a olvidar Me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca los voy a olvidar Me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que hizo cambiar Pero fue el destino que hizo cambiar Ahora vuelvo y ya se terminó Vas a hacer mal, la vida es así Ahora vuelvo y ya se terminó Vas a hacer mal, la vida es así Te casas en privado y ya llevas un hijo Junto de otro hombre que nunca se amaba Te casas en privado y ya llevas un hijo Junto de otro hombre que nunca se amaba Para todos los hijos, para la familia Espinoza Jesús Espinoza, Luis Edgar Me dieron la mañana, voy leendo mi destino Y el signo de mi vida, sufrir y dar Para Lucy ¡Hurra! ¡Hurra! He leído mi amor, un día vio Me dice que mi destino es sufrir Escuchando mi amor con la radio Me dice que mi destino es sufrir Es verdad lo que dice Que por ti yo estoy llorando Es verdad lo que dice Que sin ti yo estoy llorando ¡Salud pues hombre! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud pues hombre! ¡Salud!